A partir de ahora voy a entender muchas cosas que no entendía y que la finalidad es de que el ser humano lo contemplemos como la grandeza que somos cada uno de nosotros y que la verdad no tenemos la conciencia ni el respeto hacia nosotros mismos para vernos como lo que somos y lo que somos es la representación de Dios sobre la tierra y la verdad cuando empecemos a tomar esa conciencia que está dentro de nosotros y la empecemos expresada a través de nuestra conducta, de nuestras acciones va a haber un cambio tremendo que realmente somos parte de ese gran todo y que debemos de trabajar todos todos, no cada quien por su lado sino que todos unidos con un objetivo y ese objetivo nos los va a dar el corazón y va a venir de adentro de adentro hacia afuera y nos va a unir cada vez más una gran paz interior ¿sí? y espero seguir creciendo creciendo pero no para mí mismo sino para para el bien de todos que este es un primer paso para tomar conciencia acerca de la grandeza que tenemos dentro de nosotros y que y que Dios por algún motivo la puso dentro de nosotros y que desgraciadamente la estamos buscando fuera de nosotros y ahora sí que que hay que vertir la mirada hacia nosotros esa es la gran experiencia